La escuela primaria 20 de noviembre ha ganado prestigio durante los últimos años, no solo por su desempeño académico, sino también deportivo. Y es que el equipo de básquetbol femenil se ha coronado campeón por cinco años consecutivos. Estos logros no serían posibles sin una persona al mando del equipo. Detrás de los campeonatos de este grupo de niñas se encuentra el entrenador Ramón Zamudio. Ramón Zamudio nació el 28 de noviembre de 1961 en Concordia, Sinaloa. Él se considera 100% tijuanense ya que radica en esta ciudad desde que tenía tres meses de edad. Es licenciado en Educación Física y actualmente maestro a nivel primaria, profesión que desempeña desde hace 29 años. Es entrenador comisionado en el Centro de Iniciación Deportiva de Básquetbol correspondiente al Sector 4 de Educación Física del municipio de Tijuana desde hace aproximadamente 22 años. Éramos dos maestros, la profesora Marielena Monreal y yo, cuando se nos dio la oportunidad del sistema educativo de trabajar en el Centro de Iniciación, entonces ella como era dama le di escoger, le quería trabajar, ella escogió el varonil y pues a mí me tocó el femenil, entonces le tomé un gran cariño al trabajo femenil y lo entendí muy bien y me acoplé con ellas, entonces hasta la fecha es lo que trabajo y lo seguiré haciendo. Se desempeñó por seis años como entrenador de talentos deportivos en el Instituto Municipal del Deporte, además de ser entrenador de las selecciones representativas de Baja California en categorías formativas por 15 años consecutivos. Fui seleccionado de la secundaria de la escuela y ahí fue donde me empezó a gustar este deporte rato. Dentro de sus logros destacan el entrenador del año en el 2004, premio otorgado por el Círculo de Cronistas de Baja California, campeón en la Olimpiada Nacional Infantil por tres años consecutivos de 2002 a 2004, campeón nacional de los primeros Juegos Interprimarias en el 2008, primer lugar en el Festival Internacional de Minibasket con sede en Ecuador en el año 2010 y más recientemente campeón centroamericano de la Selección Nacional Sub-14 en el año 2015. Todos los campeonatos nacionales que yo he logrado, los he disfrutado. Aquí mi mayor satisfacción no es un campeonato, mi mayor satisfacción es que cada año saco una generación de basquetbolistas, orgullosamente representando a nuestra escuela, después a nuestra ciudad, después a nuestro estado y en varias veces hasta a nuestro país, México. Y cada año saco una generación diferente, esa es mi mayor satisfacción. La clave del éxito en los equipos del entrenador Zamudio radica en su mentalidad ganadora y el gusto por su profesión, lo cual le ha permitido lograr tantos campeonatos sin dejar de disfrutar cada partido al máximo y dedicarse en cuerpo y alma a este deporte. Todas las cosas, los sacrificios que hace tanto el jugador, el padre de familia y uno como entrenador se llena de satisfacciones al lograr el campeonato nacional, es decir, somos el número uno del país, es una satisfacción enorme. Mi trabajo siempre ha sido en categorías formativas, desde categorías menores y pues ahí lo primero que tiene que hacer uno es trabajar el fundamento técnico. Tienes que enseñar al niño a votar, a pasar, a tirar la canaza de diferentes maneras, que saque ese gusto cultural. Es lo primero que tienes que preparar en un niño y enseñar. He sido entrenador de la rama Barogil, pero creo que lo que me ha dado más satisfacciones como entrenador es el entrenador de Barogil, creo que ahí voy a seguir.